De igualar, tú eres otra cosa, tan hermosa, mariposa y luna rosa. Tú eres tan hermosa, tan preciosa, imposible de igualar. Tú eres otra cosa, tan hermosa, mariposa y luna rosa. Cuando te miro y me suspiras, cuando hay la luz, se me olvida de él. Tú la rosa me convierte, pero cuando ríes de él. La mujer, la que siempre soñe, despido por el tocar, alando a pensar. Tú eres otra cosa, tan hermosa, déjame sentir, reposa y luna rosa. Y estoy aquí, tú, tú y yo, mi amor, que me siente y no es el fin. En mi corazón, 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 en mi corazón. De igualar, tú eres otra cosa, tan hermosa, mariposa y luna rosa. Tú eres otra cosa, tan hermosa, tan preciosa, imposible de igualar. Tu eres otra cosa, tan hermosa, mariposa y luna rosa.